¡Hola Crafter! En este vídeo tutorial lo que te quiero mostrar es cómo hacer una shadowbox con luces LED light interactivas de Chibitronics. ¿Me acompañas? He ido a Design Space y he diseñado mi shadowbox. Lo he cortado todo. Si no sabes cómo crear tu propia shadowbox, te recomiendo el curso online sobre shadowboxes que lo encontrarás en TheImaginary.com. Aquí lo que he hecho es el marco para hacer la shadowbox. Voy a doblarlo todo y a crear primero el marco y después la parte de dentro. Este marco está formado por dos partes. La parte de abajo que vendría a ser como una caja, como la parte de abajo de una caja, y la parte de arriba que sería como una tapa para esconder las ranuras. Voy a doblarlo todo y lo voy a fijar con el pegamento nubo, que es el pegamento que mejor me funciona cuando trabajo cartulina con cartulina. Si te fijas ahora en la caja se ven las ranuras de las esquinas. Pues bien, la tapa lo que nos va a ayudar es a esconder esas ranuras. Ahora lo que hago es coger nubo y fijarlo bien para que no se desmonte mi caja. En cuanto tenga la parte de abajo ya lista, voy a proceder con la tapa. Lo que voy a hacer con la tapa es pegar las esquinas también con nubo para que me queden bien fijas y no se me desmonte la shadowbox. Podría trabajar también con cinta adhesiva de doble cara, pero a lo largo de las pruebas y de utilizar ambas, lo que me da mejor resultado siempre es nubo. Así que lo pego con nubo, así evito que se me despegue. Pasamos ahora a montar la parte de dentro, la parte de lo que sería la shadowbox en sí. Está formada por varias capas y voy a ir pegando capa a capa ayudándome del foam adhesivo a cuadraditos. Esto me va a ayudar a darle volumen a cada capa. Voy a pegarlo en las esquinas y por ejemplo en la parte del animal, que es una parte sólida y amplia, voy a aplicarle también adhesivo para que me ayude a darle volumen. Voy a hacer lo mismo para todas las capas. Te pongo el vídeo rápido porque el proceso es un poco largo. Hay partes en las que el marco es un poco más pequeño que mi cuadradito, por lo tanto voy a recortar los cuadraditos para que no sobresalgan del marco. De todas formas, he creado una capa superior con un marco un poco más amplio precisamente para esto, para tapar que no se vea ningún adhesivo en ningún lado. Ya tengo la shadowbox casi lista y voy a hacer la prueba y a ver si me encaja en el marco. Hay que primero probar, ya que si no me encajara tendría que empezar de nuevo. Voy a probar, veo que encaja y voy a proceder ahora con todo el resto. Voy a quitarlo y voy ahora a pegar el marco que he creado, que es un poco más amplio, para que me cubra todas las partes de foam que quedan al descubierto y de esa forma haré que no se vea nada de foam a lo largo del marco. Mismo proceso, voy a pegar el foam en todas las esquinas y voy a pegar el marco al resto de la shadowbox. Una vez tenga la shadowbox lista, lo que voy a hacer es pegarle un trozo de papel vegetal que me cubra la luna y las estrellas. ¿Por qué hago esto? En primer lugar lo hago para que me difumine la luz que saldrá de las luces LED y en segundo lugar lo hago para que no queden las luces LED al descubierto ni el circuito. Por lo tanto, cojo un trozo de papel vegetal, cojo nubo, lo pego todo alrededor y pego esa parte de papel vegetal a la parte trasera de mi shadowbox. Shadowbox lista y voy ahora a por el circuito, el circuito de luces LED. Lo que voy a hacer es coger el marco, coger una plantilla de las estrellas y la luna y voy a marcar el centro de cada una para así poder pegarle el LED en la parte en que toque. Retiro esa plantilla y voy ahora a crear el circuito con la cinta. Lo que voy a utilizar son las luces LED de Chivitronics en color amarillo, la cinta conductora que me ayudará a que la energía de la pila vaya a las luces y se enciendan. Voy a crear en primer lugar un circuito negativo que es el que va por la parte de arriba de las luces y después un circuito positivo que es el que va en la parte más ancha. Para esta shadowbox voy a crear un circuito paralelo con interruptor y a la que dé al interruptor se van a encender esas luces. Como ya tengo marcadas las guías de las estrellas y la luna, me es muy fácil crear ese circuito alrededor de esas imágenes. Ahora ya tengo el circuito negativo creado y voy a por el positivo. He pegado las luces para ver la distancia en que tenía que pegar la parte positiva del circuito, pero a la que pase la cinta por la parte de cada luz voy a levantar la luz y a pegar la luz encima de la cinta. La pila va pegada a los dos circuitos, al positivo y al negativo. Voy a dejar uno pegado y el otro lo voy a dejar en la parte del interruptor suelto para que así cuando presione y la cinta toque a la pila haga conexión y se enciendan todas las luces. Fíjate bien también en la parte positiva y negativa de la pila. La parte positiva debe tocar el circuito, la cinta positiva del circuito positivo y la parte negativa debe tocar el circuito negativo. Éxito, el circuito funciona, voy a hacer la prueba con la shadow box delante, veo que funciona bien y ahora va a ser hora de crear el interruptor para presionarlo y que se encienda la shadow box. Voy a retirar de nuevo y a crear ese interruptor. Ahora con la ayuda del cúter lo que voy a hacer es crear ese interruptor. Voy a hacer como un corte en rectángulo pero con una parte sin cortar para que no se suelte la pieza y a la que lo tenga cortado haré la prueba a ver si me funciona el interruptor o no. Es un poco risky ya que si no me funciona tendré que crear la caja de nuevo. Ya lo tengo creado, voy a poner la pila en su sitio, más tarde la pila irá pegada, irá fija. Ahora tengo aquí, ves el interruptor, presiono a ver si se enciende mi caja de luces. En este caso presiono y veo que sí que se enciende. Segundo éxito y voy a finalizar la shadow box. Le pongo también en la parte trasera foam para que no quede la cartulina muy pegada a lo que son las luces porque no se verían difuminadas sino que se verían un puntito. Y en este caso voy a pegarle dos capas de foam para que tenga un poco más de volumen. Ya te muestro mi shadow box lista, presiono y se encienden las luces. Aquí te enseño el interruptor por donde presiono y se ve aún mejor a oscuras. Espero que te haya gustado el videotutorial y que si haces el tuyo me lo enseñes. Gracias. Gracias.